Buenas tardes, hacemos un contacto con el periodista de la red de noticias Salvavisión, Ernesto Cornejo, quien hoy aborda el tema del COVID-19 en los Estados Unidos, específicamente porque ha habido un incremento. Es así, Ernesto, buenas tardes, bienvenido a TN23. Así es, buenas tardes, Ana Lucía, un gusto que usted finalice la semana informándose con TN23. En efecto, le tenemos información en cuanto a la situación del coronavirus acá en los Estados Unidos, y es que la variante BA4 y BA5 ha tenido en los últimos días un incremento en los casos del COVID-19, una situación que para las autoridades del sistema de salud, no solo de California, sino que también de los otros estados ha mantenido en alerta, y es que los ingresos y las hospitalizaciones también de menores de edad han repuntado en los últimos días. Tan solo en las últimas horas las autoridades daban a conocer que se reportan 8.500 nuevos contagios, una situación que nuevamente pone en alerta a todas las autoridades, y también están solicitando que los diferentes condados y también estados empiecen a tener esas medidas pertinentes, como por ejemplo el uso de la mascarilla. Acá California, que fue uno de los estados primeros en verse seriamente afectados, tanto por los contagios como también por la situación en cuanto a la economía, por los cierres que se tuvieron en buena parte de este lugar, llevó a que muchas familias resultaran afectadas en cuanto al ingreso económico, pero a partir de la próxima semana ellos han dicho que ya el uso obligatorio de las mascarillas, como también portar nuevamente lo que es la cartilla de vacunación o su esquema debe de ser requisito para poder ingresar a los lugares, tanto en restaurantes como también zonas de ambiente, mencionaban ellos como bares, discotecas, y en otros puntos donde se había menguado lo que es esta situación y la exigencia. Ellos lo hacen para evitar que esta situación continúe al alza, y es que como hemos venido viendo en los últimos días, esto se puede descontrolar, incluso las autoridades de la OMS a mediados de esta semana alertaban que Europa puede tener nuevamente un rebrote. Esta situación también puede afectar los Estados Unidos, una situación que ya incluso el mismo presidente Biden ha dicho que continuará redoblando, y él también, mirábamos en las diferentes secciones y también en noticias, que ha resultado positivo nuevamente del coronavirus. Las pruebas caseras que se enviaron meses anteriores a las viviendas de las personas se van a redoblar, ahora ya no van a ser dos, sino que son cuatro las que se estarán dando a cada una de las familias para que se puedan hacer las pruebas desde su vivienda, descartar o confirmar un posible contagio. Sabemos que acá los protocolos se han llevado a la baja, las medidas de prevención de igual manera, las altas temperaturas se están provocando, de acuerdo a especialistas, que esta situación pueda incrementarse, no solo para los próximos días, sino que para las próximas semanas estaríamos hablando de una nueva ola de contagios acá en los Estados Unidos, San Lucía. Ernesto, creo que es importante abordar el tema del ingreso al país. ¿Cómo se encuentran en este momento los protocolos? ¿Se debe presentar el carnet de vacunación con dosis de refuerzo? ¿O bien ya no se presenta tampoco una prueba negativa a COVID-19 con 72 horas previstas, hechas? No sé cómo están tomando en este momento, ya que van a retomar el tema de las mascarillas. ¿Se tiene algún avance respecto a este tema de los viajeros, principalmente en el estado de California? Justamente es lo que están analizando las diferentes aerolíneas, como ya lo mencionaba, ya en meses anteriores daban a conocer que ya no se iba a presentar lo que es una prueba que dada 72 horas antes sea negativa. Ahora pues las personas pueden ser asintomáticas y están por los diferentes aeropuertos circulando, una situación que el virus constantemente está llevando al alza de estos casos. Por ejemplo, en los países centroamericanos, El Salvador es uno de los que no está admitiendo hoy por hoy lo que es la prueba del contagio, si está o no esta persona. Entran sin ninguno de los protocolos que se venían dando anteriormente, una situación que también estaba causando mucho malestar para las autoridades. Lo que sí es cierto es que la mascarilla siempre se ha mantenido el uso al interior de estos lugares, pero vamos a esperar, que es lo que dicen las autoridades, para los próximos días. Si se retoma nuevamente esto, sabemos que Nueva York, California, Miami, Florida, también han sido uno de los estados que ya están reportando un incremento masivo de los casos. Solo mirábamos el pasado fin de semana que fueron más de 15 mil los contagios que se tuvieron y a lo largo de estos días los números van variando. Hemos venido viendo que de 500 que se reportaban diariamente han subido a 9 mil, 10 mil casos, una situación que también para la misma población ha resultado bastante preocupante, ya que para los próximos días se espera que los menores de edad retomen nuevamente sus clases. Ahí es donde también, ahí se han tomado las medidas pertinentes, están haciendo las pruebas de COVID cada viernes para que los estudiantes puedan presentarse el día lunes, caso contrario, no se les permite. Otro de los puntos importantes que cabe mencionar es que también las farmacéuticas daban a conocer que para los menores de seis meses a cinco años ya se habían autorizado lo que es la aplicación de las vacunas, lo que también están incentivando los padres de familia para que los puedan llevar a los diferentes establecimientos como los CVS, de igual manera las clínicas comunitarias que también han abierto sus puertas para que cada uno puedan llegar y no tener dificultades en cuanto al acceso de salud. Si hablamos como por ejemplo los sectores más vulnerables, como los migrantes, se les ha dado esta pauta para que ellos puedan acercarse, hacerles las pruebas que se requieren ya en los restaurantes, de igual manera al personal se les va a solicitar. Algunos están de acuerdo, otros todavía siguen en desacuerdo porque dicen que esto implica tiempo, en algunos pues gasto porque al ver las colas masivas que ya nuevamente se están viendo en estos puntos pues optan mejor ellos por ir a clínicas privadas, una situación que también está afectando a su economía sumado a los efectos del incremento en los diferentes puntos como por ejemplo la alimentación, el combustible que se ha tenido en las últimas semanas en buena parte de los Estados Unidos. Nosotros nos vamos a mantener pendientes porque se espera que ya para el 29 de julio se tenga ya el uso obligatorio de las mascarillas en los transportes públicos, trenes de igual manera estarán teniendo esa vigilancia, caso contrario pues se va a hacer un llamado de atención a las personas que no lo utilicen y acá las reglas de los Estados Unidos son bastante estrictas, es decir, que aquellas personas que no acaten pues si se encuentran trabajando en sus establecimientos se les mandará hasta sus casas o algunos. Como hemos visto en el año de la pandemia y después de la pandemia pues lastimosamente perdieron sus trabajos, algo que para los diferentes sectores las aristas nuevamente vuelven a la balanza para analizar sobre el curso que va a tener lo que es el coronavirus. El coronavirus se había menguado acá en los Estados Unidos pero esta situación nuevamente vuelve a ser punto de discusión de las autoridades. Muchas gracias Ernesto, un impecable trabajo como cada tarde que nos informas y precisamente en este momento abordábamos el tema de cómo ha ido el incremento de casos de COVID-19 en los Estados Unidos y también conocíamos que ya pues se espera que los menores de seis meses a cinco años puedan ser vacunados y de esta manera evitar que se propague el virus en el caso de los menores. Muchas gracias Ernesto, estaremos contactándonos contigo más adelante. Gracias.